hola hola bienvenidos a nuestro hogar y como dice en el título de este vídeo mi nombre es lili por si eres nuevo o nueva por aquí apenas llevamos cinco meses en esta casa desde que la adquirimos y que la comenzamos a pagar porque todavía no acabamos de pagar nos faltan muchos años más por pagarla así que en esta pues te voy a enseñar como la distribución que tiene lo poquito que le hemos hecho para mejorarla y para hacer de esta casa nuestro hogar soñado así que te voy a enseñar el estado actual de la casa para ver cómo terminamos este año qué cambios le hacemos qué mejoras así que comencemos y lo primero que vamos a ver pues va a ser la parte frontal que sería la cochera que es para dos autos y pues de frente tiene siete metros y entrando pues tenemos este pasillo eso que se ven ahí es porque había un gran escalón para tapar pues ese defecto que había así que ya quitamos el escalón y pues esas son de las cosas que se agregan a la lista para poder este arreglar entramos está la puerta y pues esta es la puerta así que entramos y de este lado tenemos un este bueno es como una ventana que está aquí pero pues le pusieron este esto de madera que creo que es más como decorativo y si volteamos al lado izquierdo pues van a estar igual varias este ventanas que a estas ya les pusimos este papel de privacidad porque pues alcanzaba como que a ver todo y pues ya directo hacia enfrente vamos a ver lo que es la sala y esta es la poca decoración que he tratado de poner cosas económicas cosas que ya teníamos y que de hecho está en el último vídeo que hicimos así que pues está aquí igual otro ventanal estuve colocando aquí esa lámpara y solamente tenemos un sofá que eso sería como que nuestra sala está ese sofá que este también es un sofá cama así que esta parte aquí se saca para poderse hacer cama ya todos los muebles que ven aquí tienen alrededor de 10 de 11 años a lo mejor unas un poquito más como esa que va a tener unos tres años pero casi todos nuestros muebles y cosas pues son cosas que ya tienen bastante tiempo con nosotros y que probablemente pues en un tiempo necesiten un cambio así que esto es todo lo que se ve desde aquí es la sala la sala tampoco es como tan grande alrededor esto mide de aquí a la entrada de la puerta son seis metros y la sala está midiendo alrededor de unos tres tres y medio así que no es como tan grande probablemente te quepa un sillón de dos y acá otro de dos pero una sala de tres siento que este quedaría demasiado apretado en esta zona y pues ya así volteamos vamos a ver allá el comedor y por ahí está aún estaba haciendo su colación y pues ahorita está viendo como que la tele volteamos está pues junto la sala y el comedor y nosotros tenemos aquí en medio la televisión porque pues aquí en la sala tendrías que ponerla aquí pero necesitarías como otro tipo de sala para supongo que colocarla aquí y sillones a los costados cosa que pues no tenemos así que está justo en ese en esa parte del medio que es como que lo que separa en la sala junto con el comedor volteamos y pues vamos a ver la entrada así se ve la entrada que aquí más o menos es como un metro y junto pues están las escaleras que nos van a subir al segundo piso y a continuación pues vamos a tener el baño que es el baño de visita igual se van a dar cuenta que pues todas las puertas están como que de otro color es que como que antes de entregarnos la casa la pintaron que de hecho era como roja aquí si notan en en el este en el conector se ve que toda esa pared era roja entonces pintaron todo de blanco o tenían otras este otra pintura toda la casa y las puertas no las pintaron así que pues ya se ven un poquito como ese blanco no es blanco y pues esta casa también ya es una casa usada así que ya tienen alrededor de más de 10 años que pues fueron construidas y pues vivía como que gente anteriormente aquí antes de pues de comprarla y este es el baño de visitas pues es un baño pues ni chiquito ni grandote estaba medio decorado pero ya me robé toda la decoración solamente se quedaron unas ramitas por ahí necesitamos este puedes comprar más decoración para decorar ahí y también me robé el espejo que es este que está allá igual vamos a hacer otro para ponerlo como en esta zona y habíamos comprado algunos que estuvimos probando pero no nos gustaron solamente uno que ahorita les vamos donde lo pusimos así que pues ese es el baño este pequeño esta parte que se ve aquí es porque atrás está la lavandería y pues esta es de tabla roca así que estoy por viendo que se puede poner ahí que pues no tengas como que perforar mejor un cuadro algo de decoración porque pues no no tiene decoración y lo que tenía ya se lo quité así que este es el baño de visitas igual está medio chueca la taza creo que hay que arreglar como también las tazas porque no están como al 100% como pegadas igual aquí como no tiene ventilación este pues tiene un extractor que es el que está hasta allá arriba que es este que empieza a sonar ahí entonces esa es la ventilación que tiene este este baño y normalmente sale allá al pasillo que es el primero que les estuve mostrando y pues aquí como les digo es sala comedor aquí tenemos igual algo de una chimenea que yo hice para navidad y que la dejé aquí igual un poquito de decoración que eso fue en el último vídeo que estuvimos haciendo decoración económica porque se gasta bastante cuando se compra una casa y cuando se tiene que estar como que pagando mensualmente así que vamos poco a poquito agregándole cosas la verdad es que nos falta mucho y a lo mejor no es como la casa ideal pero por eso vamos y trataremos de que volverla pues nuestra casa ideal aquí como les digo pues estaba la este un mueble de televisión la verdad es que los muebles casi pues ya igual los queremos que ir cambiando poco a poco o irle cambiando el diseño es el librero que ya no tiene libros hay veces que es más juguetero que el librero y pues ahí por también tenemos como algunas ideas este estamos o estoy viendo con mi esposo ideas y yendo a pedir presupuestos para pues ver en cuanto nos podría salir y lo que nos gusta mucho de esta casa pues es el jardín y por ahí está spike este descansando tranquilamente él no hace otra cosa más que descansar y el jardín son de las cosas que estuvimos arreglando o como el cambio más grande que hemos arreglado porque esto estaba como hasta por acá así que quitamos parte de la loseta y lo hicimos más grande cambiamos el jardín quitamos todo lo que tenía y pusimos nuevo pasto pero todavía no ha nacido como por completo hay unas zonas que sí y hay otras que no sobre todo esta de aquí pero si notan es como que de las zonas que menos le da el sol así que ahorita ya con que se acerca la primavera ya está cambiando bastante la posición del sol y ya le está dando más sol así que esperemos que ahorita en primavera ya termine de estar por completo ya le hace falta una poda porque desde que lo pusieron no se ha cortado y pues tenemos este gran ventanal que nos lleva hacia el jardín y si volteamos a mano derecha pues vamos a ver la cocina que son de las zonas o del esto es como que lo que más me gusta de la casa bueno casi la mayoría todas las cosas pero esta cocina la verdad es que me gusta bastante les digo ya es una cocina usada así que pues tiene varios detalles estuvimos arreglando una puerta que está ahí y hay una parte que está como inflada la madera sobre todo en esta aquí si no tan pues ya está como inflada de allá también entonces tiene como ciertos detalles la cocina la estufa pues las parrillas igual ya están bastante pues usadas igual no sé si se puedan como que cambiar están aquí ya como pues así se ven bastante usadas así que a pesar de que pues está o tiene sus detalles la cocina la verdad es que me gusta mucho y son de las cosas que creo que no vamos a cambiar al menos estructuralmente porque pues una cocina sale bastante cara así que la vamos a sacar provecho a esta cocina lo más que se pueda igual y luego se me ocurre hacer a lo mejor cambiarle el color no sé eso lo traigo en mente pero no sé si cuando se podría hacer pero la verdad es que me gusta me gusta que la encimera es este clara y tiene como bastantes zonas de almacenamiento aparte de que uno de los cambios que hemos hecho aquí en la cocina pues es este puedes ponerle como separaciones en los cajones para tener como más almacenamiento igual por ahí están los vídeos y pues aquí está el refri y pues el refri tiene espejo o es un refri con espejo así que esto nos funciona como un espejo de cuerpo completo dado que pues aquí no hay este en la parte de abajo al menos no hemos comprado ningún espejo está también en la lista de muchas cosas que tenemos que comprar igual ahí hay una puerta como ven pues el color es un poquito diferente igual como que la pintura que pusieron aquí no es una pintura lavable así que ya se ha ido manchando en unas zonas pero al momento de tallarlo algo así pues se viene la pintura así que yo digo que necesitamos comprar una pintura que sea lavable para que pues también nos aguante porque pues hay un perrito que ensucia bastante las paredes y también hay niños y pues de este lado como ven pues tenemos este mueble donde están los garrafones que no es uno que me gusta mucho así que pues digo ahorita pues es funcional no se ve tan bonito pero es funcional porque hace mucho ruido visual así que también estamos este o estoy viendo ideas de cómo poder esconder los garrafones para que pues no se vea así igual aquí hace poco vi una idea de cómo arreglar como que esta zona porque los dejaron como una foto así que este eso me gustó igual en un mueble así puedes poder esconder los garrafones para que pues no se vea y esto se vea bonito no sé igual ustedes dejen por aquí ideas que harían en este espacio y pues esa puerta que está aquí esa puerta da a la lavandería así que ahorita vamos para allá mientras pues de este lado está el jardín que por cierto ya se movió al sol así que vamos a hacer vamos a salir al jardín para que lo vean y ahorita regresamos para entrar como a la lavandería otra de las cosas que nos gusta bastante de esta casa pues es este gran ventanal y por aquí está la casa de nahum ahí tiene su triciclo tiene su moto y por aquí hay un gran dinosaurio de quién es el dinosaurio mío y pues este es el jardín que va poco a poco todavía tiene esas zonas que están medias este secas pero pues ya está así y pues mide 7 metros de largo por este son como tres y medio hasta esa zona aquí y del lado donde está como la salida o la casita son casi 4 metros así que pues tiene un buen diámetro este gran jardín y nos gusta mucho también tenemos como varias ideas digo esperemos que eso seco ya casi se le termine de quitar o pues ya salga más este pasto pero pues también nos falta ponerle como más plantitas todo esa zona para que se vea más bonito y pues con el cambio que le hicimos creo que ya se ve mucho mucho más amplio ya está mejor aprovechado de este lado tenemos esta reja que todavía no la terminamos de poner nada más está sobrepuesta pero es que si el spike mete su cabeza allá en la reja de la puerta y se la tora entonces ponemos de esta para que pues no se pase y pues por aquí también tenemos este la puerta de la lavandería y pues tenemos ahí como un bote basura y ya pues otra vez en la cocina pues está la puerta y esto te va a conectar con el área de lavado que esta pues es el área de lavado la verdad es que también es de las zonas que le falta mucho mucho por hacer solamente estuvimos colocando estas repisas para poder colocar como pues todo lo de jabón bueno algunas cosas porque no todas caben ahí y otras cosas como mangueras y cosas de ese tipo está aquí pues la lavadora y ahí donde sobra espacio pues tenemos como herramienta de este lado tenemos la secadora que ya lleva más de un año y si no están pues bien te vea como este lo del empaque porque no lo hemos instalado ya ahorita ya nos entró de que pues esta lavadora ya como 11 12 años así que ya como que de repente falla o ya no lava al 100 así que creo que nos aceleramos a comprar una secadora creo que mejor hubiéramos comprado un centro de lavado cambiar esta y comprar una para solamente ocupar este espacio y que este pues nos quede totalmente libre para poder poner como un gran armario y closet con puertas porque también se suele pues llenar bastante de polvo así que también por eso no como colocamos pues tantas cosas aquí porque se llena bastante polvo así que un armario pues ya quedaría a puerta cerrada pues ya protegería un poco del polvo y para poder poner como todas esas cosas de este lado pues ya tenemos el boiler y el lavabo por aquí que también el vuelo está bastante grande igual es una de las cosas como que queremos cambiar para ponerlo más pequeño igual hacer más espacio aquí y pues ya así volteamos pues está este la puerta de salida que pues nos va a conectar otra vez con este en la parte de enfrente y el pasillo así que pues esta área pues le falta mucho o más bien tiene mucho potencial para que pues le hagamos una área bonita y otra vez volvemos a la cocina la verdad es que me gusta mucho esta distribución de tener ahí la lavandería este como escondida y que sea bastante como que funcional así que pues esta es la parte de abajo así que ahora vamos a subir al segundo piso y pues subiendo las escaleras que son como aquí a doble altura pues le falta ahí como alguna lámpara bonita tenemos ese gran ventanal que hace que pues entre bastante luz así que esa es otra de las ventajas de esta casa que también tiene bastante luz natural están todas esas ventanas que necesitamos unas escaleras para poderlas limpiar porque solamente alcanzó a limpiar esas y aparte no sé qué le echaron ahí pero está como escurrido ya se lo intenté quitar y no pero está como desde arriba como que algo se les escurrió no sé qué será así que seguimos subiendo ya igual las paredes ya están un poco manchadas porque pues spike sube por aquí y pues vamos a subir y pues aquí la casa tiene tres cuartos este es el primer cuarto que es el cuarto principal ahí hay otro y del otro lado está otro y subiendo pues las escaleras vamos a tener este que es un baño un baño completo y la verdad que este baño pues no lo ocupamos así que pues tiene su regadera el este la taza de baño y por aquí pues tenemos también este su lavabo con almacenamiento que eso es una de las cosas que más nos gustó que tiene almacenamiento y aún así nos hace falta más almacenamiento estos fueron de los espejos que estuvimos comprando compramos dos uno dorado y este negro pero justo ese negro creo que quedó perfecto en cuestión de medidas aquí y pues normalmente se lo suele ocupar mi esposo solamente a lo mejor para arreglarse en las mañanas así que pues tiene ahí este para jabón unos cotonetes una vela no tiene como mucha decoración el baño o la regadera y pues esto así que no tiene como muchas cosas igual en todos los baños nos hacen falta por tatuallas así que pues también es algo que tenemos que ir comprando ya saliendo de este baño pues tenemos este y este otro cuarto pero les muestro este que es el cuarto este principal porque pues este cuarto si tiene este su propio baño esta recámara está un poquito más chiquita de las tres recámaras cada una tiene como un diámetro distinto este es como la mediana y pues de este lado este tiene pues almacenaje que normalmente esto aquí yo tengo mis cosas aquí tengo como que toda mi ropa colgada la que se cuelga y pues arriba tenemos yo tengo más instrumental material y también tenemos este como sábanas que aún así pues nos hacen falta porque no caben todas las sábanas dentro de los closet por aquí tenemos dos sillas que esas son del comedor porque el comedor es de 6 pero solamente dejamos 4 y pues como no tenemos buros pues normalmente están aquí para que no hagan estorbo abajo y pues también funcionan para poner unas cosas por lo mientras así que tenemos sábanas y unas toallas que son las que estamos utilizando en este momento y pues aquí igual si volteamos pues tenemos la este televisión igual aquí nos hace falta como un mueblecito donde pongamos nuestra ropa porque tenemos una cajonera que ahorita se los voy a mostrar y ese es el otro baño que es el baño de la recámara principal todos los baños son como muy similares este creo que está mucho más grande que el que está el que le mostramos ahorita así que este es el que utilizamos igual ya pues tiene problemas ahí con la pintura que ya se ha ido despintazos igual se los dije muy al principio cuando nos entregaron la casa no lo hemos arreglado nos faltan muchas cosas por arreglar y pues así se ve este baño almacenamiento que tenemos muchas cosas igual ahí abajo que son como que jabones y cosas el papel de baño y cosas de ese tipo así que este es el cuarto principal y pues aquí es donde dormimos esta es una cama queen y ahora nos vamos al otro cuarto que es este cuarto que por cierto ya sacó los juguetes y este cuarto pues igual ahí hay unas sábanas esas están limpias las acabo de doblar pero les digo estas ya no caben en los closet así que pues normalmente tampoco es que tengamos muchas así que las vamos cambiando o es con la que nos arropamos y pues aquí tenemos una cama y debajo de esta cama hay un colchón que es el colchón de mi hijo y pues este lo queremos hacer pues su cuarto así que ya subimos algunas cosas todos esos juguetes pues aquí los guarda esa cajonera pues ahí tenemos como todos nuestras este ropa los el de arriba y el de hasta abajo de mi esposo estos dos de ahí son míos y este otro pues es el de mi hijo de toda la ropa pues que va doblada así que también necesitamos como otra cajonera especial para nosotros y a lo mejor otra para él y pues este lo queremos hacer con su cuarto así que tenemos que comprar una cama para niños tenemos esta y ahí hay un poquito de decoración y están los dinosaurios de su cumpleaños que decoramos para su cumpleaños y que esos son los que todavía están sobreviviendo así que ya se los pegué ahí pero ya se están empezando como a desinflar y pues si volteamos igual aquí hay otro closet y pues este closet es el que usa mi esposo aquí tiene toda su ropa y pues igual en la parte de arriba tenemos otras cosas así como que lo más que se pueda ir este guardando porque nos falta todavía más este almacenamiento como para meter como esas cosas de navidad que están por ahí y pues este cuarto también es el más grande aquí caben perfectamente una cama matrimonial una individual o hasta dos matrimoniales así que este es el cuarto más grande y ya de ahí pues nos pasamos a este otro cuarto que actualmente es la oficina de mi esposo su silla su su escritorio el burro de planchar y pues también tenemos aquí aparatos de ejercicio como la caminadora esa cosa aquí hay como un banco igual tiene como que pesas y ciertas cosas para hacer ejercicios igual aquí tenemos una aspiradora y de este lado tenemos otra y pues también tenemos como muchos cuadros aquí pero ya los estuve pegando ya nos falta ese que quiero comprarle un lienzo y a lo mejor cambiarle la imagen y poner pues otra cosa y pues este cuarto es el más pequeño porque este cuarto pues no tiene closet así que si le no tiene como un nicho tampoco para ponerle closet y pues este es el recorrido de la casa la verdad es que esta casa nos gusta mucho nos gusta mucho la distribución tiene mucho potencial le faltan muchas cosas muchísimas cosas como para hacer que quede súper bonita y que quede la casa ideal o como la queremos pero pues es un proceso y creo que en ese proceso vamos al 2% nos falta mucho camino por recorrer mucho tiempo mucho dinero por invertirle para que pues esto se vea bonito así que pues espero que se vengan muchos cambios en esta casa y pues te invito a quedarte a suscribirte y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye